¿Cómo te llamas? Voy a montar los espinosas cantantes Ok ¿Cuál canción vas a cantar? La que sea, ¿verdad? Bueno, ahí te va la luz Que te vaya bien Ok, ahí va la luz Reviéntate ¿Dónde estás? Sí, ya, ya, tócale Que te vaya bien Porque no me importa Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Porque no me importa Que te vaya bien Ahora con música Para que le de más andy Ok Grupo, jalado Que te vaya bien Que te vaya bien Loca, loca Primero esa Primero esa Ponla esa porque los guachis Ya el solito va a ir bien Ahora la primera Ahorita no lo van a dar No, tú lo vas a mirar Ajá Tú lo vas a ir guachando Es canción Es canción Ajá, es canción No, pero el video No se tenga A ver, tú lo vas a poner 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 A ver, aguáltame 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 mi Entonces, te voy a dar las mismas preguntas ¿Cuál canción vas a cantar? O así Mijo, no lo vas a destrabar de ahí Espérame Bien orteñote, pero con tenis Jajaja Tus botas, hijo Valtaron tus botas Esa Perdón, video Ajá Ahí va, ahí va Ahí va Ahora se lo enseña Sí, señor Que te quedara simpatizado Con esta vena ¿Cuál vas a cantar? Sí Aquí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que no vea el celular Que no sale la cámara No sale la cámara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está pasando a mi? ¿Está pasando a mi? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!